¿Cómo dibujar la puntuación? Y tener que dibujar un string. Algunos lo habéis resuelto por lo que he visto. Si los que lo habéis resuelto, decidme en el chat cómo lo habéis hecho, básicamente. Y si no los que lo tenéis, os voy a dar una técnica que es interesante para todo esto porque es medianamente rápida. Lo primero, para dibujar, y esto lo he comentado en el Telegram alguna vez, si yo tengo una puntuación, yo tengo un número en decimal y tengo que dibujarlo en pantalla. Esto no es una cuestión de Amstrad, es una cuestión de PC. Igual, yo para dibujar, yo no dibujo números, yo dibujo caracteres. Entonces, yo para dibujar caracteres, lo que tengo que saber es, esto es número, qué caracteres está compuesto. Entonces, ¿qué haría yo? Yo lo que haría normalmente es coger el número, dividir entre 10 y quedarme con el resto. Si divido entre 10, me queda 198 y el resto es 2. Si divido 198 entre 10, me queda 19 y el resto es 8. 19 entre 10, me da 1 y el resto es 9. ¿Vale? He puesto esto aquí mal. ¿Vale? Entonces, así voy sacando los dígitos y los puedo pintar. ¿Sí? Eso sería la idea básica de lo que haríamos en PC. ¿Problema? Dividir entre 10 no mola. Dividir entre 10 en un procesador Z80 se puede hacer y se puede hacer bien. De hecho, hay una forma de dividir entre 10. Si lo queréis saber, hay una forma muy rápida, aunque sigue siendo lenta, ¿vale? Pero la más rápida de dividir entre 10 es multiplicar por 26 y dividir por 256. Eso es dividir entre 10, que para todos los números de 8 bits va a dar el resultado correcto porque la precisión que se pierde al no dividir entre 260, en realidad no llega a afectar en los primeros 256 números. De modo que multiplicar por 26 es relativamente rápido y dividir por 256 es ultra rápido. Porque si yo tengo en HL un número, que puede ser el número en hexadecimal, por ejemplo, 2377, si yo tengo que dividir esto entre 256 solamente tengo que quedarme con este 23 que es H. Porque dividir entre 256 es despreciar los últimos 8 bits, básicamente. Con lo cual es tan sencillo como quedarme con los 8 bits de arriba o si es un registro de 16 bits, con su parte alta. Esa es la división entre 256. Muy, muy, muy rápida. ¿Vale? Rapidísima. Mientras que multiplicar por 26 no es extremadamente rápido, pero es mucho más rápido que hacer el algoritmo de la división. ¿Vale? Esto sería una opción para dividir entre 10 de forma más o menos rápida. Pero hay otra opción mejor para tratar números en ordenadores de 8 bits e incluso también se usa en ordenadores modernos a veces. Pero sobre todo en ordenadores con recursos limitados hay una cosa que se llama el formato BCD que es Binary Coded Decimal. El formato BCD es simplemente tener en cuenta una forma limitada, por así decirlo, de hexadecimal. Yo puedo meter en un registro, ¿vale? Algo en hexadecimal como por ejemplo el 12, pero también puedo meter 1a, ¿vale? Este de aquí es como el decimal, el 12, con la única diferencia de que cuando yo aquí tenga 19 y sume 1, me saldrá 1a. Pero este 19, si lo pusiera en binario, yo en binario tendría 1, 2, 3, 1 y el 9 que es 1, 0, 0, 1. Y el primer dígito son los primeros 4 bits y el segundo dígito son los siguientes 4 bits. Con lo cual aquí, si yo tengo que separar estos dígitos hexadecimales, no necesito hacer divisiones. Porque solamente necesito hacer un AND para hacer a cero todos estos y ya me quedo con lo que vale el dígito de abajo y con un AND me quedo con los de arriba y los puedo luego rotar para ponerlos abajo. ¿Vale? O sea que esto es muy útil, el hexadecimal, por su correlación directa con el binario. Pero tiene el problema de que yo no quiero números 1a, yo no quiero tener el 1a en pantalla, yo quiero tener 19 y si sumo 1, hacer 20. Bueno, pues esto es lo que hace el formato BCD. El formato BCD es un formato hexadecimal en el cual no utilizamos las letras. Simplemente utilizamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego ya pasamos a cero otra vez. Como si fuera decimal, pero codificándolo dentro del hexadecimal. De modo que aquí utilizamos todos los números hasta el 10 y cuando yo le sumo 1 a 10 me da 0 y paso a sumar 1 aquí. ¿Vale? Eso es el BCD. ¿Vale? Utilizar 4 bloques de 4 bits pero para codificar solamente los dígitos del 0 al 9. Bien, esto hay instrucciones específicas en Amstrad para utilizar el formato BCD porque si yo por ejemplo tengo esto y hago un add1, ¿vale? Este añadir 1 a A me va a dar en A 1A. Pero yo querría que me diera 20. Es decir, que en el momento en que yo sume a 9 me pase a 20. Bueno, pues hay una instrucción que aplicada justo después de las operaciones aritméticas hace esa conversión y es la instrucción DAA. ¿Vale? La instrucción DAA que nuevamente para los que habéis preguntado, esto uno se va a hacer el RHOME barra TABLE. ¿Vale? Como siempre os suelo decir, ponemos aquí DAA. Ahí tenéis la instrucción DAA y veréis que pone que ajusta para operaciones de suma y resta en BCD. Hace un ajuste DAA. ¿En qué consiste este ajuste? El ajuste es muy sencillo. Si yo acabo de sumar, justo después de sumar, si el resultado de la operación tiene números por encima del 10, lo que va a hacer esto es a cada dígito que tenga por encima del 10 sumarle un 6 en hexadecimal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si yo he llegado a 1A y sumo 6, automáticamente me voy al 20. Básicamente. Es tan sencillo como que es el desplazamiento para saltarme los dígitos que son A, B, C, D, E y F. Si yo lo hago con la resta, hago lo mismo pero les resta. Básicamente. Entonces esta instrucción solamente hay que aplicarla justo después de haber hecho una suma o una resta y nos ajusta siempre a dígitos decimales. Lo que es BinaryCodeDecimal. Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner WinApe. Vale, que así lo vemos rapidito. un ejemplito rápido. Me abro el editor. Decidme si el editor aquí se ve bien. Lo quiero en 4000. Decidme el tamaño de letra si está bien. Si no, me cambio. Se puede llegar a leer. Lo leéis bien. Se ve. Vale. Bien, pues voy a hacer una prueba para que lo veáis. Vale. Meto en A. Y el hexadecimal aquí se pone con el ampersand. Vale. En WinApe. Meto en A un 29, por ejemplo. Vale. Y a continuación le sumo a A. 1. Y entonces aquí simplemente hago un JR dólar para ver cuánto vale A. Vale. Entonces yo esto hago un run. Me vengo al depurador y veréis lo que vale A. No sé si lo llegáis a ver. Vale. Que vale 2A. Vale. Lo veis. Esto es lo típico que esperaríamos de que yo he metido 29, he sumado 1, vale 2A. ¿Sí? Bueno, pues ahora hago lo mismo pero añadiendo la instrucción de A justo debajo. Y ahora hago run. Esto. Y entonces veréis que A vale 30. Como veis ahí. Vale 30 ahora mismo porque 29 más 1 da 30. Vale. Básicamente. Bueno, muy bien. Y ahora como hago yo esto para sumar números más grandes. Por ejemplo. LDHL, coma. Yo aquí tendría el 19, 9, 9. O 9, 5. Vale. Y quiero sumarle a HL un 5. ¿Sí? El 5 para sumárselo a HL podríamos hacerlo como ya sabéis con LDBC5. Y entonces hacer ADHLBC. Vale. Y luego probar a poner DAA. A ver qué pasa. Por ejemplo. Vamos a ver si con instrucciones de 16 bits DAA funciona. Run. Y fijaos que HL vale 19, 9, A. Vale. 19, 9, A. ¿Por qué? Porque DAA, señores, no ajusta HL. Ajusta el registro A. Y como fijáis. Esto no funciona. Conclusión. Si queremos hacer una suma de puntos para ajustarla al formato binárico de decimal. Hay que hacerlo pasando por el registro A. Por tanto. Estos son como dos dígitos. Como si hiciéramos la suma de dos dígitos de toda la vida. De que se hacen las sumas de siempre. Entonces sumo el primero, acarreo y sumo el segundo. Vale. Como haríamos en el algoritmo normal de la suma. Entonces meto en el acumulador lo que hay en L. Que es el 95. Le sumo 5. Vale. Que el 5 lo voy a poner en C, por ejemplo, para que luego lo podamos cambiar. Le sumo C. Y entonces vuelvo a meter en L lo que hay en el acumulador. Vale. Me he llevado L al acumulador. Le sumo 5 y lo vuelvo a meter en L. He hecho esta suma. Pero claro, esto va a dar 0, 0. Vale. Y esta suma no va a dar 0, 0. Va a dar 9A. Aquí hay que hacerle el DAA. Ahí sí. Vale. Ahora esto, teóricamente, va a funcionar. Pero va a tener un problema. No sé si me lo ha ejecutado bien. Algo debe de estar haciendo esto. Ah, vale. Es que aquí esto lo he separado. Y está dando un error, lógicamente. A ver. Venga, hombre. Que ahora se nos ha puesto esto un poco colgadillo. Vale. Ahora sí. Como veis, ahora tenemos 19, 0, 0. Porque teníamos 95 más 5 que pasa a 9A pero al aplicar DAA, 95 más 5 es 100. Pero claro, querríamos que a este 19 se le sume ese acarreo que viene de abajo. Entonces, como ese acarreo al hacer esta suma va a parar al carry ahora lo que hay que hacer es sumar ese carry a la parte alta, a H. Es decir, yo hago la suma de los dos dígitos de abajo y luego la de los dos dígitos de arriba. Con lo cual haría LDA, H ahora añado 0, ¿vale? Porque esto solo es un dígito, ¿vale? El 0, 5. Si queréis hacer una suma de dos dígitos lo haríamos así. PC y entonces aquí sumaríamos B pero en este caso usamos ATC porque lo que estamos haciendo es añadir el añadir B más el acarreo, ¿vale? Yo primero sumo esto con esto y lo dejo en L y luego a continuación sumo esto con esto más el acarreo que viene de antes más el carry, ¿vale? Por eso uso ADC sumar con acarreo y ajusto con DA y me lo llevo a H ¿vale? Si hago esta operación veréis que ahora la suma da 2000 ¿vale? 1995 más 5 2000 ¿vale? Esto es lo que yo puedo utilizar para ahora pasar esto sencillamente a imprimir que yo quiero imprimir un carácter cualquiera de aquí imaginaos yo he sumado y quiero imprimir ese 2000 que me sale ¿vale? La forma de imprimir ese 2000 que me sale y que está en HL pues es coger por ejemplo voy a imprimir H que es 20 ¿vale? el H tiene un 2 y un 0 yo cojo H lo llevo a A y quiero imprimir la primera parte como sabemos el 20 ¿vale? 20 en binario es 0010 0000 ¿vale? De aquí tengo que sacar dos caracteres el carácter 2 y el carácter 0 los caracteres ASCII de los dígitos numéricos empiezan en el 48 ¿vale? entonces yo a este 2 le sumo 48 y a este 0 le sumo 48 e imprimiré el carácter del 2 y el carácter del 0 entonces primera parte si yo quiero coger estos bits de aquí lo que puedo hacer con ellos es desplazarlos hacia la derecha metiendo ceros a la izquierda y eliminando estos de aquí eso es desplazar los bits eso lo puedo hacer con una operación que es muy rápida en el acumulador que es la operación de rotar ¿vale? si yo hago RRA se rotan los bits uno hacia la derecha entonces si hago esto cuatro veces el 2 que yo tenía en la parte alta es decir de H en los cuatro bits de arriba de H ahora están en los cuatro bits de abajo ahora hago un and 0x bueno esto lo voy a poner así porque si no and 0f ¿vale? que el 0f básicamente es esto para quedarme con estos cuatro bits de aquí aquí he puesto f 1 1 ¿vale? esto es 0f y así elimino estos cuatro me quedo con estos cuatro que los he rotado a la derecha y ahora los selecciono con and ahora ya tengo un 2 solamente le tengo que añadir 48 y ahora ya tengo en a el carácter asci de los primeros cuatro dígitos de aquí el 2 ya lo tengo en asci en a entonces ahora solo tengo que utilizar alguna función que me escriba en el carácter asci que tengo en a en el firmware tengo una que me permite hacer eso que está en la dirección si no recuerdo mal bb5d no estoy muy seguro pero creo que es esa ¿vale? entonces vamos a hacer eso y voy a probar a ver si funciona ¿vale? en vez de hacer un jr dólar lo que voy a hacer es bueno si jr dólar lo mismo es lo que lo que haré es no poner el el breakpoint ¿vale? entonces con todo esto yo ahora voy a iniciar el sistema si puedo ¿vale? porque lo tengo paralizado mmm win-ape ahora como ya sabéis hay que ajustarle el profile si no nos quedamos sin él y ahora vale ya tengo el sistema funcionando entonces ahora este código de aquí lo ejecuto y fijaos lo que sale en pantalla he imprimido el carácter 2 ¿vale? porque esto el col bb5d me escribe el carácter asci de lo que yo tengo en el registro a ¿vale? que quiero imprimir en vez de el carácter de la primera parte del registro a el de la parte baja que es el segundo o sea he cogido h y me he cogido los 4 bits de arriba los he llevado abajo los he seleccionado los he imprimido ahora en vez de los 4 bits de arriba los 4 bits de abajo que es un 0 ¿vale? si ahora ejecuto esto tiene que salir un 0 y ahí tenéis el 0 del 2000 ¿lo veis? ¿vale? se entiende todo este proceso que he hecho se entiende cómo utilizar el bcd cómo funciona dudas preguntas algo que haya explicado que no os haya quedado claro ¿vale? que esto sirve para poder escribir caracteres fácilmente y almacenar puntuaciones decidme si hay algo algo que nos entienda vale si nadie dice nada asumo que no se ha entendido absolutamente nada me parece perfecto yo explico aquí un montón de rato y nadie lo entiende se podría usar memoria para cada ¿qué quiere decir usar memoria para cada dígito? Antón quiere decir en vez de almacenarlo en un registro almacenarlo en memoria cualquier cosa puedes almacenarla en registro sin memoria libremente lógicamente si lo almacenas en memoria luego lo cargas en un registro para operar y ya está vale o sea tú lo que estás diciendo es en vez de usar bcd ser tú a mano el que diga me almaceno los registros separados sí te va a ocupar más espacio pero lo puedes hacer así perfectamente si almacenas en un byte y cuando suma te haces tú la suma manualmente lo puedes hacer pero el bcd ya te lo hace como puedes comprobar y se puede hacer pues evidentemente funciona quiero decir a veces me preguntáis cosas que ya tenéis hechas y que funcionan se puede pues claro si funciona porque no se iba a poder lo que hay es distintas alternativas y lo que tenéis que valorar es en cada situación concreta que vosotros tengáis si la alternativa que tenéis es mejor peor válida o no válida cuando hablamos de si algo es una chapuza o no lo que tenéis que tener en cuenta es que lo que marca que algo sea una chapuza es la métrica que utilicéis es decir que algo sea una chapuza significa o bien que necesitamos un código que sea muy mantenible porque se van a hacer muchas cosas con ese código tiene que ser muy flexible tiene que ser usado por mucha gente y entonces si lo haces muy cutre pues luego la gente no va a poder usarlo lo tendrá que reescribir o bien si es muy lento y necesitas que sea muy rápido o bien si ocupa mucho y necesitas que ocupe poco o bien si el código es muy ad hoc solo sirve para una cosa y tienes que estar repitiéndolo 20 veces y adaptándolo tú a mano cuando deberías hacer algo genérico la métrica que uséis es lo que marca si el código es chapuza o no es chapuza ¿vale? si solo tenéis un código que sirve para un único propósito que solo vale para eso que no se va a usar para más cosas se hace una vez no ocupa demasiado no tarda demasiado no se usa 20.000 veces en un ciclo y no consume mucho ¿se puede hacer mejor? quizás sí pero bajo esas circunstancias tampoco hay mucho a ganar si se hace mejor determinadas cosas eso es lo que tenéis que tener en cuenta desde el punto de vista de ingeniería al final si algo es muy chapuza o no depende del uso básicamente es así de sencillo si yo voy a hacer algo que va a ser muy utilizado por mucha gente y que requiere ser flexible y tal y no lo es es una chapuza es así de sencillo si yo voy a hacer algo por ejemplo queremos hacer algo que pinte en pantalla mogollón de sprites y que no parpadee pero lo hago y es tan lento que parpadea muchísimo pues es una chapuza hay que hacerlo mejor ahora si yo tengo 4 sprites y lo que estoy pintando tarda mucho en pintar pero va más rápido que el raster y resulta que para mi juego es suficiente pues igual vale es así de sencillo la métrica es lo que manda siempre vale lo que pasa es que cuando vayáis al mundo profesional muy a menudo os vais a encontrar situaciones donde las métricas son muy demandantes si tenéis una situación donde hay métricas muy demandantes es donde tenéis que hacer un esfuerzo importante con acuerdo a la métrica concreta a la que os estéis sometiendo la métrica Gracias.